Una vez que terminé el colegio, busqué una escuela aquí en Chile, en Santiago, y estudié por dos años. Y después de estudiar, justamente quería extender un poquito más mi estudio, averigué la embajada china, y resultó que tenían becas. Entonces postulé, tuve la suerte de poder obtener una, y así fue como terminé estudiando en China. Y tuve una larga estadía porque me fui, obviamente, cada vez más profundizando en mi especialidad. Primero llegué a Tianjin, la ciudad de Tianjin, que es el puerto de la capital. Es una ciudad, desde el punto de vista de la medicina, que se especializa en neurología. Ha tenido muchos avances en lo que es la investigación científica del tratamiento de acupuntura para accidentes cerebrovasculares. Y ahí estuve alrededor de siete años, ya donde estudié el idioma, estudié mi carrera de medicina china, que fueron cinco años. Y posterior a esto, me moví a la ciudad de Nanjing, que es la antigua capital de China. Y en esta ciudad se especializa por ser, o sea, se caracteriza por ser la cuna de la medicina china. Aquí es donde surge la primera universidad de la medicina china. Que también se caracteriza por tener mucha investigación, muchas publicaciones anuales. Y aquí es donde estudié mi maestría en acupuntura y moxigustión. La diferencia histórica que tiene. La acupuntura es una técnica, es una terapia o un tratamiento que se desarrolla en China. Y no es hasta el 600 al 900 después de Cristo, durante la dinastía Tang, que se importa a Corea y Japón. Que fueron los primeros países extranjeros que realmente accedieron a este conocimiento y lo empezaron a implementar. Desde el punto de vista histórico, esa es la primera gran diferencia. Hoy en día, desde el punto de vista académico, podemos decir que China es el país que tiene mejor integrado y desarrollado tanto la medicina occidental como una medicina distinta en este caso. En China es un sistema completamente integrado, las cuales ambas medicinas trabajan de forma paralela. Y existen tanto hospitales como clínicas de medicina integrada, ¿cierto? O medicina china o medicina occidental. Desde el punto de vista de lo que es la investigación, tanto como Corea, Japón u otros países, también se genera mucha investigación, pero China está, por sobre todos los países del mundo, publicando. Tiene gran nivel de publicación anual. Y la otra gran diferencia es la cantidad de, en el fondo, docentes, médicos y estudiantes que tiene anuales, los cuales se van estudiando o se van graduando. Desde el punto de vista preventivo, nosotros tenemos virtudes, desde el punto de vista que en la medicina china hay una especie de dicho que dice las enfermedades de invierno se tratan en verano. Y es justamente aquellas enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad respiratoria, que empeoran en invierno y, por lo tanto, se usa el verano usando el medio ambiente, que está con calor, y se usan técnicas como la moxigustión en particular, que se aplica para calentar ciertas zonas del cuerpo y estimular el sistema inmune para evitar justamente o prevenir las enfermedades que se generan en invierno. Podríamos decir que la acupuntura y la moxigustión, que trabajan, es una ciencia de por sí, o una especialidad de por sí, en ciertas enfermedades donde tiene muchas virtudes y que de repente, justamente como mencionas tú, o los fármacos se ven un poco limitados o el exceso del uso de fármacos también produce cierto efecto adverso. Entonces, en estos casos podrían ser, por ejemplo, la enfermedad respiratoria, tales como una faringitis, rinitis, asma, tos crónica, resfríos. En cuanto a lo que son enfermedades digestivas, la acupuntura y la moxigustión son muy efectivas. En cuanto a lo que es ginecología también, es altamente efectiva, sin necesidad de recurrir a fármacos o anticonceptivos. Tanto desde el punto de vista traumatológico o reumatológico, la acupuntura es muy efectiva. Hay más, obviamente más patologías y más enfermedades, pero yo diría que estas, para acotarlo, son las más efectivas.